La aplastante goleada que el Manchester United sufrió ante Liverpool en el último derbi de la Premier League sigue doliendo, especialmente a la afición de los Red Devils que pide consecuencias en la plantilla y ya señala como uno de los culpables a Bruno Fernández. El portugués ha sido acusado de haber fingido una falta, empujar a un juez de línea y no mostrar sacrificio cuando Stefan Baxetik lo superó en una jugada, además de que pareció haberse negado a salir del campo casi al final del juego. Sin embargo, al interior del club ya respaldaron tanto a Fernández como a toda la plantilla en la previa del duelo de Europa Liga ante Betis, siendo Marcus Rashford el primero que reaccionó al asegurar, no nos rendimos, eso es una tontería, estábamos desorganizados y la comunicación era mala. Bruno ha sido un buen líder para nosotros incluso cuando no ha sido capitán y ha ayudado a otros jugadores a convertirse en buenos líderes, no tengo nada malo que decir sobre Bruno, nadie es perfecto, a veces quieres ganar tanto que haces cosas que están un poco fuera de lugar, dijo Marcus. Eric Ten Hag tampoco rehuyó del tema y confirmó que no le retirará el gafete de capitán en ausencia de Harry Maguire. Está jugando una temporada brillante, ha tenido un papel muy importante en por qué estamos en la posición que estamos, pero nadie es perfecto, todo el mundo comete errores, tenemos que aprender y él tiene que aprender, lo hará porque es inteligente, estoy feliz de tener a Bruno Fernández en el equipo y él será el capitán cuando Harry no esté en el campo, dijo el entrenador. Y todas las novedades del mundo del deporte, te esperamos.